¿Qué tal mis pelirrojos? Les saludan sus amigos Rola Kenshin y Phil Carter. A continuación vamos a hablar de un podcast que honestamente no recuerdo si ya hablamos al respecto en uno o dos temas. La cuestión es que mi amigo Phil quiere hablar de esto en exclusiva. Bueno, en una exclusiva. Todo el podcast quiere dedicarlo a un tema en especial. Phil, ¿qué tema quieres que hablemos? El tema será las señales. Las señales. Ok, parece un tema muy amplio, muy ambiguo, con muchos significados. Es 100% esto así improvisado. No sé qué más vamos a comentar, a seguir grabando. ¿Algo breve que quieres decir antes de dar por oficial inicio? Yo creo que sería todo. Ok, muy bien. Damos por oficial el podcast número 19. Bueno, Phil, háblanos de las señales, que esto me deja algo intrigado. Mira, las señales. Bueno, vamos a remontarnos al inicio, ¿verdad? Cuando tú eres de la Biblia, el significado bíblico, ves que antes Dios se comunicaba con los patriarcas, ¿no? Se comunicaba con Moisés, Abraham, Noé, Elías. Por alguna razón, ya no hay un vínculo directo entre la divinidad y los mortales. Entonces, me parece a mí que Dios, a pesar de no tener intérpretes, nos sigue hablando y nos sigue mandando mensajes. Hablando de este tipo de temas, estoy recordando una película. A ver, dinos. Esa película se llama Todo Poderoso, con el protagonista Jim Carrey. Y Morgan Freeman. Bueno, en esa película, Morgan Freeman interpreta a Dios. Y en esa película, cuando Jim Carrey va a unas oficinas donde le ofrecieron un empleo, que es el empleo de Dios. Sí. Bueno, en lo que va, no recuerdo si es recepción o... Bueno, es el primer piso. O no recuerdo qué piso es ese. Ese no es el punto. El punto es que cuando entra, ve a un técnico arreglando una sección de ese piso. Ese piso está arreglando algo en lo eléctrico. Y cuando empieza, cuando ya termina de arreglarlo, se prende una luz muy intensa, muy fuerte. Y algo así dice Morgan Freeman, de que, oye, se ve bien la luz. Y Jim Carrey dice, sí, se ve exageradamente brillante. Ok. Y Morgan Freeman dice, bueno, eso es relativo. Tal vez no es que en realidad la luz sea muy brillante. Tal vez es que la humanidad se la ha pasado en las tinieblas, escondiéndose de mí. Exactamente. Y a lo que va a mi punto con las señales, es que tal vez Dios no es que haya dejado de dar señales. Tal vez es la humanidad que malamente, o lo que tú quieras. Se ha huido de esas señales. Más que eso ha aprendido a ser sordos. Sí. La humanidad, por su conveniencia, se ha hecho sorda ante las señales de Dios. Así como se han escondido en las tinieblas para esconderse. ¿Para poder perpetuar actos malvados? No sé, pero se ha escondido en las tinieblas para esconderse del brillo de luz que genera Dios, la iluminación. Entonces, ese es un excedente ejemplo, una señal que ves en una película. De a veces cómo se intenta crear una conexión entre lo sobrenatural y lo mundano o con nosotros. De muchas maneras, meses subliminales, cosas raras que nos pasan, que conocemos gente. Cómo dicen que se nos llegan ángeles y nos hablan, cosas así. Ideas, sueños, sueños, a veces, a veces son los sueños mensajes que nos dicen, sabes que hay que ir por acá y que ir por allá. Estoy de acuerdo que todos los días llegan señales. El problema es que no las leemos. El problema es que no aprendemos a verlas, a decualificarlas, a apreciarlas, como tú quieras decirlo. A percibirlas, vamos a decirlo en un sentido más general. Y yo me pongo a pensar, volviendo al tema del podcast 18. Si no lo han visto, véanlo. Bueno, en ese podcast, en resumen, el protagonista fue manipulado. ¿Qué nos hace pensar que en este pleno 2022, la humanidad en general no estamos siendo manipulados por alguien para que nos interpretemos eso y solo nos concentremos en lo que nos dictan? Tal cual, un caballo le ponen, ¿cómo se llaman esas cosas? Un protector visual para que solo vean hacia adelante. No recuerdo el nombre, lo había leído, se me había olvidado. Pero los caballos les ponen algo en los ojos para que no vean hacia los lados. Solo le ven hacia adelante y caminan hacia la dirección que el jinete les dice que vayan. ¿Qué nos hace pensar que ahorita en el 2022 no ha sido lo mismo con nosotros la humanidad? Y en realidad eso pasa porque cualquier persona que denuncia esa manipulación es tildado de loco o de loca. O paranoico. O paranoico, conspiranoico. La palabra conspiranoico, o sea, suena mucho a loco o demente. Y me da risa que uno que otro sin qué hacer hasta te tache de charlatán. Sí. Algo que yo quiero decir, un charlatán es una persona que engaña con fines económicos. Y yo pregunto, Phil, a partir de ese proyecto, ¿cuántos pesos te has ganado? En realidad he gastado dinero haciendo todo esto, ¿verdad? O sea, él tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo y no vivimos de esto. No hemos ganado un solo peso desde que todo se empezó. Así que no entiendo el concepto de charlatán. Si al contrario, estamos gastando tiempo, energía y dinero en dar un mensaje. Exactamente, porque nosotros sabemos que recibiremos otro tipo de recompensa espiritual, ¿verdad? Entonces, volviendo a ese fenómeno de las señales, a veces ocurren cosas en nuestras vidas que nos hacen cambiar lo que teníamos planeado. O sea, yo voy a dar un ejemplo muy personal, que es cuando mi señor padre falleció. Antes de que eso ocurriera, yo escuchaba voces en mi mente que me decían que ese año, porque ese evento ocurrió en enero del 2021. Entonces yo esas voces las escuché a los primeros días del 2021 de enero. Esa voz decía, este año va a ser totalmente diferente para ti. Yo pensé que iba a ser algo bueno y resultó que mi papá falleció, no te miento, 30 días después de esos mensajes. Entonces sí fue un año muy diferente para mí y ya fue advertido de una voz que se le dio en mi cabeza. O sea, en qué momento puede ser que yo estaba loco y estaba escuchando voces. Cuando una voz en mi cabeza me anunciaba lo que iba a pasar, o sea, o sea, ya cualquier cosa rara que escuchas ya está loco, es que está loco, es que es demente, alucinas. Es que es muy fácil decir que alguien que tiene una idea nueva o que está o tiene una idea revolucionaria o está lúcido. Es más fácil decirlo loco a investigar si realmente dice la verdad. El que quiera tildar a alguien del loco antes de decirlo, tiene que demostrar con pruebas de que lo está. Y si no, como dice la frase, mejor que se cae el hocico. Bueno, aparte de todo eso, algo que quiero comentar aquí. Tal vez ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a decir. No tengo memoria de computadora. Ahora, un par de meses antes de que esto pasara, yo a finales de noviembre tuve una infección, tuve un absceso. Los médicos me operaron y la verdad tuve miedo porque fue mi primer cirugía y creo que se llama absceso perianal o algo así. Bueno, el punto es que eso me asustó. Jamás me habían operado. Gracias a Dios me operaron, salí bien. Y de finales de noviembre, o sea, por decir, el primero de diciembre, de las primeras fechas de diciembre hasta a mediados de enero, yo estuve en mi casa incapacitado, recuperándome de la cirugía. Me quitaron la suficiente carne como para meterla en una ala de cerveza. Más o menos eso me quitaron. Increíble. Que la mitad de eso era el absceso. La otra mitad era carne que tenía partes de ese absceso. Bueno, el punto es que me lo quitaron y lo más correcto no era ponerme, no era cerrarme con puntadas, era dejar que la carne siguiera creciendo. Bueno, pasaron varios días, me pusieron pomadas, me pusieron mil cosas, muchos antibióticos. Entonces, el punto es que apenas me recuperé de eso y gracias a Dios volví a trabajar. De hecho, fue mi primera semana de trabajo cuando Phil me marcó a decirme la noticia y yo sentí como un balde de agua helada corriendo por mi espalda. Fue muy intenso para mí. Qué bueno que Phil me dijo cuanto antes, no sé cuánto tiempo pasó eso. Lo que sí es que no me lo imaginaba. Su papá era un hombre muy fuerte, con mucha salud. Él era alguien muy, muy culto. Jamás te ibas a imaginar que algo así le iba a pasar, la verdad. Y pues bueno, pues pasó. Yo no supe qué decir, yo nomás le dije, dame chance de terminar de trabajar y voy directo a la capilla donde estás o a donde vas a estar. Me pasó la dirección, fui y le di el pésame. Platicamos un poco, o sea, fue algo relativamente corto porque yo sabía que ese era un espacio para su familia. Pero él ya sabe que estaba ahí en lo que yo pudiera ayudarle. Y pues todo eso pasó muy rápido. Primero mi operación y luego lo de su papá. No sé, a veces pienso que la vida dijo, a veces pienso que la vida estuvo a punto de llevarme. Y por X o Y prefirió llevarse a su papá en vez de llevarme a mí. La prueba fue que como a los 15 días de eso, soñé a su papá. No recuerdo las palabras exactas. Recuerdo que a Phil le dije cuanto antes y algo así me dijo que lo cuidara, que. O sea, mi papá. Sí, su papá me dijo a mí. No recuerdo si me dijo tal cual o una llamada. Realmente no recuerdo. En su tiempo sí lo recordé y se lo dije a Phil. Pero el mensaje era ese. Que yo velara por él, que. Que estuviera al pendiente de él, que él supiera que no está solo. Y que le dijera a Phil que, pues, él está bien, vaya. Ya no está en este mundo, pero él donde está, está mejor que aquí. O sea, es un testimonio impactante que mi compañero Roland recibió en un sueño de parte de mi papá. O sea, el sueño de mi papá ya cuando mi papá ya había fallecido. Él lo soñó y se comunicó con él. Dentro de un mes. En vez de comunicarse contigo. Sí, porque. Porque cuando haces algo como eso. Es normal que yo soñara y mi papá lo soñé muchas veces, pero cuando un amigo cercano sueña con él ya no es una alucinación. Ese es el mensaje. Quiere decir regresé por un lapso. Dios me dio la libertad de volver para mandar este mensaje. Para que sepan, sepan nosotros que han, que volvió, que hay una vida después de la vida, que hay una vida. O sea, tú en este momento estás escuchando este video. Estás viendo las imágenes, estás escuchando el texto. Déjame decirte que más allá de la vida que estás experimentando ahorita, hay otra vía más allá, inclusive más allá de la muerte. Si yo no te puedo dar detalles, porque es un misterio hasta para mí. Yo lo puedo preguntar al espíritu de la pelirroja. Pero yo te puedo decir que esas señales nos lleguen a nosotros de temas delicados, temas de gente que nos importa como nuestra familia. Y no nos quedan más a nosotros que compartirlos contigo, auditorio. Como un testimonio más de que la vida no termina. Fadeció, fue un nito, fue un chufalito. O sea, más en estos tiempos tan peligrosos que el mal y las enfermedades han desatado. La gente se constriñe y se aflige porque la gente se va. Pero créanme, no se va. Van a otro lugar, pero no se van. No se extingue. Entonces esas señales. Ver la numerología. Ver mensajes subliminales. Tener sueños. Toparte con gente. O sea, hay muchas vías de comunicación. Por eso este podcast se llama Podcast Señales. Si hay algo que hemos aprendido de la radio. Es que es que las estaciones de radio están emitiendo frecuencias todo el tiempo. Y tú necesitas tener un aparato de radio y sintonizar la frecuencia para acceder a la información. Es hasta que nos sintonizamos con la frecuencia divina. Es que sabemos lo que la frecuencia divina tiene para nosotros. O sea, somos antenas. Por eso el cuerpo humano está directo, está derechito. Porque somos antenas capaces de recibir esa frecuencia, esa señal y capaz también de decodificarla y comprenderla. Por eso te pregunto a ti, auditorio. ¿Qué señal rara? ¿Qué evento raro con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos? ¿Qué cosa rara has visto en estos días? Que te dice aquí algo muy extraño. Y te pido que puedas comentar ese evento raro ahorita mismo. Haz pausa y coméntalo. Y luego vuelve el video. Mira, Phil. Te voy a hacer un comentario. Que no es la primera vez que sueño algo así. Anteriormente, soñé algo por el estilo con mi amigo Enrique. Enrique era un muchacho como dos años más grande que tú, más o menos. Sí lo conociste. 30 y tantos años. Porque la gente tiene un poco de cuenta. Él nací en 1983. Yo nací en el 86. Mi amigo Phil en el 85. Bueno. El punto es que él llegó un momento en que se suicidó. Y en aquel entonces me afectó mucho en lo psicológico, la verdad. Jamás un amigo mío había hecho algo así. Y yo me sentí devastado realmente. En fin, no. Bueno, él intentaba consolarme a su manera, vaya. Y no sé, como los seis meses de eso, me sacó de onda que lo, tipo, lo soñé. En mi sueño yo estaba como buscando una canción en la radio. Creo que estaba en mi cuarto. Y la radio se escuchaba como si fuera una llamada. En esa llamada, mi amigo me estaba hablando. Mi amigo Enrique. Se escuchaba la voz así tal cual como la recuerdo la voz de Enrique. Y él me decía, las palabras exactas no recuerdo. Eso fue hace mucho, fue en el 2017. El sueño sería como en el 2018. Y algo así me decía, Rola, no te preocupes, no te agüites. Yo estoy bien. Ya no tengo lo que tenía. Tú sigue viviendo y échale ganas. La vida es así, muy hermosa. Por mí no te preocupes, yo estoy bien. Palabras más, palabras menos. Tal vez no lo recuerdo tal cual. Algo así. Y no sé, tal vez después de eso, como que sentí una especie de calma. De repente me siento un poquito triste, pero ya no igual. Yo, tranquilidad. Sí, ese, realmente ese sueño me impactó. Como no tienes idea. O sea, por eso, tío, que son señales que nos marcan. O sea, son señales que nos marcan la vida y que sean sueños, sean personas, sean eventos. Muy íntimos, muy personales. Que no están colocados al aire, se van a ocurrir por algo. Y bueno, yo los vuelvo a comentar aquí en este podcast. Si hay algo que quieren agregar, es 100% bienvenido. Esto es más una plática. Le decimos podcast por formalismo, pero es como una plática con ustedes. Nos abrimos en el buen sentido de la palabra. Si quieren abrirse y compartir algo, adelante. Yo estoy más que abierto a leer o escuchar sus comentarios. Me imagino que Phil también. Y estamos para ustedes y por ustedes. Vaya, si Phil quiere agregar algo más, pues déjenme, les pasó el celular. Yo creo que ya llevamos una buena cantidad de minutos. El video lo vamos a continuar, pero en los comentarios, en lo que ustedes nos comenten, vamos a seguir debatiendo este asunto de las señales íntimas y subliminales y de otro tipo. Y ya les sigamos en los comentarios para que más gente se una a este tema que estamos tratando ahorita. Bueno, Phil, sería entonces todo lo que más quieres agregar. Creo que sería todo. Que despiden de ustedes, amigos Rola Kenshin. Y Phil Carter. Nos vemos después. Hasta pronto.